Antes de ver el video por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún video que suba. Muchas gracias. Comenzamos el video con una pregunta. ¿Cuál ha sido la estación de metro que más veces has utilizado? Yo podría decir que ha sido Coyoacán o Copilco. El metro de la Ciudad de México, una increíble obra de ingeniería fundada en 1969 que a más de uno ha dejado fascinado a lo largo de la historia. Por la cantidad de personas que transitan diariamente, casi 4 millones de pasajeros, así como todos los años que tiene de servicio, ha servido de cuna para múltiples misterios, algunos reales, otros simplemente producto de la imaginación de las personas, pero que se han vuelto tan populares que ciertamente las empiezan a tomar como ciertas. Si consideran que haya otro misterio del metro de la Ciudad de México que se deba incluir en este top, por favor dígamelo en la sección de comentarios. Sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta porque Igojo Destroys presenta 9 misterios del metro de la Ciudad de México, parte 2. Pero antes brevemente déjame recomendarte mi canal de fútbol, Fútbol by Goji. Ahora que viene el mundial, vienen excelentes nuevos videos, así que no te lo vayas a perder. Corre a suscribirte a mi canal, Fútbol by Goji. Te dejaré el link en tarjetas, anotaciones, la descripción y el comentario fijado. Ahora sí, comencemos. Número 9 Iniciamos este top hablando de uno de los misterios más sonados de todos los tiempos y que muchas personas tienden a evitar mencionar, lo que ocurre en el último vagón del metro ya entrada la noche. Se suele mencionar que sobre todo en la línea 9 del metro, cuando no existen cámaras de seguridad, algunos chicos, en busca de algún encuentro casual con otros chicos, abordan el último vagón del metro, principalmente los domingos y aprovechando la aglomeración inician las miradas coquetas, las claves para demostrar consentimiento y finalmente algún tipo de contacto físico. Si bien es cierto que esto sucede, es más bien algo bastante esporádico y para nada el común denominador de lo que ocurre en este transporte público, además de que arriesgan su propia libertad, puesto que existen sitios para todo y el metro no es uno de ellos. Número 8 La línea 7 del metro esconde una interesante historia. Menciona que en realidad fue construida como un búnker diseñado específicamente para proteger al presidente Miguel de la Madrid y altos mandos de un hipotético ataque nuclear durante la Guerra Fría. El presidente destinó un gran presupuesto a la construcción de la mencionada línea 7 para tener hecho a la brevedad el proyecto, con la peculiaridad de estar a más de 45 metros de profundidad a diferencia de las otras líneas, más que suficiente para protegerse de un ataque nuclear. Un hecho que da un poco más de credibilidad a esta teoría es precisamente la existencia de la estación llamada San Pedro de los Pinos, que curiosamente corresponde a la ubicación de la residencia oficial de aquella época. Otro elemento que respalda la teoría es que el MP82 es el cuarto modelo de tren sobre neumáticos del metro de la Ciudad de México diseñado y construido por Alstom en Francia y fueron utilizados en aquella época en la línea 7. Se dice que ese modelo en específico ofrece cierta protección adicional a la radiación, lo que brindaría mayor protección en caso de un ataque nuclear. Finalmente, cerca de un kilómetro de esta línea no está destinado para el público general. Número 7 Esta historia sucedió hace algunos años. La protagonista de la misma se llamará Lupita para proteger su identidad. Lupita era una recién egresada del IPN durante los años 80. La joven tenía familia trabajando en el metro y había sido ubicada por influencias dentro de este trabajo. Siempre había querido conducir un tren del metro y esto lo pudo lograr después de un par de meses de entrenamiento y faltando algunos choferes del transporte naranja por vacaciones de muchos de ellos. Estuvo en entrenamiento por cerca de tres semanas siendo instruida por Don Carlos, un personaje que estaba a punto de jubilarse. El tren que le fue asignado por casi dos meses pertenecía a la línea 2 del metro, la línea azul. Una recomendación de Don Carlos fue que nunca se quedara mucho tiempo entre la estación de Panteones y Cuatro Caminos, que ahí sucedía algo muy extraño y tenebroso, a lo cual Lupita soltó una carcajada diciendo que ella no creía en fantasmas ni en muertos. Luego de un tiempo, cuando ya conducía por sí sola, el supervisor le dio indicaciones de ir a la terminal. Lupita, de mala gana, prendió el tren y, molesta, lo llevó a donde se le indicaba. Pensativa y muy molesta, llevó lo más rápido que pudo el tren a la estación, pero entre Panteones y Cuatro Caminos, el tren comenzó a vibrar de forma extraña y lo detuvo para que no fuera a pasar algo raro. Habló por radio con el supervisor, pero no tuvo ninguna respuesta. A lo lejos logró ver a un joven sobre las vías, lo cual hizo que se enojara aún más, pues era una irresponsabilidad por parte de su supervisor, el cual le había dicho que los servicios no empezarían sino hasta que ella volviera. Tocó el claxon para que el joven la viera, pero él siguió caminando por el túnel. De nuevo tocó el claxon solo para lograr ver a dos nuevos individuos en los túneles. Intentó bajar del tren para decirles que se movieran, pero la luz se fue en su totalidad, lo cual hizo que se paralizara del miedo porque no se lograba ver nada. Después de unos segundos, la luz volvió y vio cómo caminaban cerca de unas 20 personas entre hombres, mujeres y niños por las vías. Inmediatamente cerró la puerta del vagón, pues recordó lo que le había platicado Don Carlos, prendió el tren y justo cuando lo hizo, las personas se desvanecieron en el aire. 6. Muchos recordarán que hace relativamente poco tiempo un conductor en estado de ebriedad puso en riesgo varias vidas tras abrir las puertas del metro del lado equivocado y en el vídeo que se hizo viral pedía de manera cínica que lo ayudaran por esa vez. Sin embargo, pocas personas lo han juzgado como culpable, aunque en realidad lo es, no ven la otra cara de la moneda, puesto que también algunas personas lo consideran una víctima. Te diré por qué y ya tú tendrás tu criterio. Imaginen lo duro que ha de ser manejar una unidad del metro y de un momento a otro alguien se aviente a las vías con la intención de quitarse la vida. Ciertamente es una impresión bastante fuerte que puede marcar la vida de cualquiera. Ver el momento cuando la vida se despide de esa persona que queda completamente descuartizada. Ahora, esa escena multiplíquenla por cuatro, que es el número de víctimas que tuvo que soportar Eric Liborio. Lamentablemente acudió al alcohol y al no encontrar apoyo psicológico adecuado proporcionado por las autoridades del sistema colectivo metro, además de haber perdido recientemente a su madre y finalmente la ruptura con su pareja. Un peso lo suficientemente grande para hacerlo entrar en depresión. ¿Tú qué opinas? 5. El señor Alberto trabajaba dentro de la seguridad pública del metro. Era encargado de la revisión de vías por la noche cada dos días y descansaba dos días. Estaba encargado de revisar las instalaciones tras el suicidio de las personas que se aventaban al pasar el metro. Era un día martes a las 5 de la tarde en la estación Candelaria cuando el señor Alberto recibió la noticia de que se acababan de aventar a las vías. Este apresuradamente tomó sus implementos cotidianos y procedió a examinar la terrible tragedia. Bajó con su grupo de ayudantes, los cuales habían olvidado sus guantes en la oficina. El señor Alberto mandó a ambos jóvenes por sus guantes y uno de ellos replicó que no se podía quedar solo, que su compañero fuera por los guantes y él lo acompañaría, a lo cual le dio una negativa rotunda y ambos jóvenes fueron por sus implementos de trabajo. La gente miraba consternada en los andenes intentando averiguar qué es lo que había pasado, pero él se internó al túnel bajando las escaleras. No dio tres pasos bajando la escalera cuando una joven lo tomó del hombro, a lo cual apresuradamente volteó para observarla. Con mucho cuidado, don Beto, fue lo que alcanzó a escuchar al susurrarle la mujer, a lo que su respuesta inmediata fue decirle que sí, que muchas gracias, y prosiguió su camino. Ya andando los primeros pasos en el túnel, Alberto volteó para intentar reconocer de nuevo a la mujer que había dicho su nombre para darse cuenta de que el andén cada vez estaba más lleno de curiosos y de seguridad que los hacía para atrás, y prosiguió en su andar. Cuando llegó al incidente, vio a una mujer boca abajo sobre las vías e inmediatamente, como su entrenamiento lo requería, fue a ver si la víctima seguía con vida y volteó a la mujer para darse cuenta con un gran sobresalto que era la misma joven que había tomado su hombro al bajar de los andenes. El señor Alberto fue descansado dos semanas por un ataque de nervios y regresó a su trabajo habitual. Número 4 Vayamos ahora a la línea 1 del metro, lugar donde ocurre una inusual historia. Varios usuarios aseguran que, al viajar a altas horas de la noche, si el vagón se encuentra prácticamente vacío de un momento a otro de la nada, aparece una mujer con ropa antigua con el cabello enredado, y dicha mujer posee un escalofriante sonrisa y mirada penetrante. Las personas que aseguran haberla visto mencionan que quedan inmóviles, como si se tratara de una forma de hipnosis, hasta que, de un momento a otro finalmente reaccionan, y dicha mujer simplemente desaparece, dejando bastantes incógnitas sobre si en realidad se trata de una persona de carne y hueso o algún alma en pena. Número 3 Como en varias construcciones de la Ciudad de México, el metro posee una versión sobre su construcción. Se dice que varios trabajadores fueron sacrificados a entidades diabólicas para asegurar que la construcción sería duradera y que, de hecho, varios trabajadores fueron reportados como desaparecidos a lo largo del tiempo. Sin embargo, al día de hoy no se ha demostrado que hayan ocurrido tales eventos. Lo que sí es real es que, al realizar las excavaciones para la construcción, fueron encontrados un sinnúmero de cadáveres de distintas épocas. 2. Se dice que en el metro Tacubaya, ya cuando el servicio ha cesado y únicamente se encuentran los trabajadores nocturnos encargados de limpieza y mantenimiento, puede ocurrir un acontecimiento aterrador. En las vías se empiezan a escuchar gritos aterradores de una persona que evidentemente está sufriendo. Tras escucharlos, los trabajadores que van a intentar auxiliar a una posible víctima se encuentran con el lugar completamente vacío e imposible identificar el origen exacto de tan aterrador quejido. Esta misma leyenda urbana menciona que incluso se han formado grupos de personas, numerosos, con el fin de poder localizar el origen, pero nadie ha tenido éxito. E irónicamente, cuando cesan la búsqueda, el llanto se reanuda, cubriendo de un temor indescriptible a los encargados de la misma. 1. Hablaremos ahora de un críptido, un ser de la mitología contemporánea y habitante del metro de la Ciudad de México, en específico en la estación Indios Verdes. Este ser del que les hablo es una rata gigantesca que alcanza el tamaño de un perro grande. Esta leyenda urbana, que data de los años 80, tiene una variante bastante más extraña, ya que no estaríamos hablando únicamente de una rata, sino de un híbrido entre rata y humano. Con el transcurso del tiempo, incluso hasta nuestros días, varias personas afirman haber visto a esta criatura en más de una ocasión, sin embargo, no se ha encontrado rastros tangibles de su existencia. ¿Qué opinas de estos misterios? Dímelo en la sección de comentarios. Les encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los vídeos. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy Aigo Yudis Royce. Tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum Pum.